Márquenle a mi compa Greg, dice viejón Y que se escuche la euforia, mi padre Y el trago de suerte Como extraño el volver a esta vida de rancho En todos los días muy temprano Me levanto antes de que el sol salga Para atender las vacas, también los caballos Las heladas pesan más fuerte en la madrugada Terciada traiba mi retrocarga Cuando salíamos de cacería Allá en los arroyos la sed me quitaba Yo recuerdo siempre de sol a sol trabajaba En el monte madera cortaba O cuando sembraba con caballos Con mis cinco hermanos el día no alcanzaba Fui muy pobre de guaracha y pantalón parciado Muy agradecido de antemano Con mis padres por todo su esfuerzo Pues nunca faltaba comida en el plato Como extraño al pasar a la orilla del monte Unos tacos de queso y frijoles Extraño la libertad del campo ¿Dónde fueron menos mis preocupaciones? Me despido y a mi gente le mando un abrazo Cada que tengo un pote en la mano Se me vienen más chin los recuerdos Pero en esas tierras pronto nos miramos En esas tierras pronto nos miramos compadre Ea Oh P strand Men следующia ¡Suscríbete al canal! $1%!! El número número 6 ¡Suscríbete al canal!